Señorita Travers, sería un honor para mí que diera una vuelta en Jingles. Es el caballo favorito de la señora Disney. No, gracias. Yo prefiero mirar. No hay mayor alegría que ver las cosas a través de los ojos de un niño. Todos llevamos uno adentro. Quizá usted, señor Disney, pero yo desde luego no. Sube el caballo, Pamela. Cuando nos conocimos, me dijo, son mi familia. ¿Le dije qué? Mary Poppins, los Banks, son su familia. A los muchachos se les ha ocurrido una idea para su señor Banks y la va a cautivar. No me ha traído hasta aquí para decirme eso. Oh, no, 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 no. La he traído por interés económico. Aposté con los muchachos a que la subía a una fracción. ¡He ganado 20 dólares! ¡Sí!